Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos, bienvenido, bienvenido a Quintalos Azufres, platicarte un poquito sobre el complejo tan hermoso, tan maravilloso, mágico que tenemos nosotros. Tenemos un complejo de 10 cabañas, son cabañas de lujo, panorámica 360 de cristal, cuentan con todos los servicios, todas tienen chimenea, la chimenea tiene dos servicios de leña, incluidos dentro de la renta de la cabaña, tenemos habitación con jacuzzi y sin jacuzzi, todas tienen una pequeña sala de estar y un balcón. ¿El costo? ¿Qué incluye? Mira, es solamente el hospedaje, nuestras cabañas manejamos tres tarifas diferentes, para darte un ejemplo, nuestra tarifa más alta, y de ahí vamos hacia abajo, la tarifa más alta son los fines de semana, para dos personas tiene un costo de $3,550, sin jacuzzi, con jacuzzi tiene un costo de $4,940, con el jacuzzi es para dos personas, la que es para cuatro, la que tiene jacuzzi tiene un costo de $7,610, y la que es para cuatro, que no tiene jacuzzi, $5,860. ¿Y ya lo que es el spa, tienes el temazcal, ya es un extra, hay que pagar algo? Sí, tenemos, estamos creando nuevas experiencias, dentro de las nuevas experiencias que nosotros tenemos, pues ya tenemos listo nuestro temazcal, y ya tenemos listo también el spa. Vamos a crear una ceremonia, algo holístico, dentro de lo que tiene que ver con el temazcal y el tema del spa, los vamos a conjuntar, vamos a crear una ceremonia que le vamos a llamar la purificación del alma y el cuerpo, son inciensos, aromaterapia, cánticos, rezos, todo lo que tiene que ver con el temazcal tradicional, lo que queremos es crear una conexión entre el alma y, digamos así, nuestra mente, ¿no? En ocasiones, como seres inteligentes, pues no decimos, vamos a darle la vuelta a la página. Lo que queremos hacer nosotros, conjuntar la mente con el corazón, para que si algo traemos, algo no nos deja seguir, pues obviamente, como lo hablábamos, ¿no? Entregárselo al fuego, platicárselo a un árbol, dárselo a la naturaleza para que se lo lleve y nosotros poder seguir con nuestro camino. Después de ahí, vamos a pasar, vamos a entrar a la alberca, vamos a dar algunos test desintoxicantes, ya después de ahí, pues vamos a pasar a un masaje curativo, que es lo que nosotros vamos a ofrecer. Ya dentro del spa, pues también va a haber otro tipo de masajes, no solamente el curativo, es sueco, descontracturante, relajante, y tenemos dentro del spa un par de camillas, en caso de que se quiera hacer en pareja, y para finalizar, pues tenemos un spa, un jacuzzi que tenemos dentro del spa, que sería más o menos para finalizar el tema de la experiencia de la purificación del alma y el cuerpo. Súper bien, súper bien. ¿Y cuánto te haces de Morelia a llegar aquí? Justo a este lugar, entre una hora y media y una hora cuarenta y cinco minutos. Ok, de los que vienen de Morelia, es una hora y media, pues te habitan muy cercanamente a Marabandío, Tlatlacomulco, Toluca. Una hora, una hora y cuarto, no hay más. Los que nos visitan del Bajío, lo máximo que llegan a ser, lo más lejos es Sirapuato, llegan aquí en dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco, no hay más. La gente que nos visita del distrito por el tema de la pista, pues está con nosotros en, no sé, dos horas y media, tres horas. Como que es el rango máximo, tres horas de alrededor, hablemos de Toluca, Ciudad de México, el Bajío, Morelia. También nos visita gente de Guadalajara, de Monterrey. Todos los fines de semana recibimos gente extranjera, recibimos gente de los Estados Unidos, vienen canadienses, vienen venezolanos. Hace unos días tuvimos unos puertorriqueños. Nosotros, la verdad, nos está, estamos teniendo mucho auge y es, es, es mágico el lugar y creo que lo estamos plasmando. Perfecto. Y la parte donde te contactan, las redes sociales. Redes sociales, nos pueden, nos pueden contactar por medio de Facebook, de Instagram, de Google, sin problema alguno, tenemos un call center que también ahí pueden realizar su reservación o directamente con nosotros sin tema. Perfecto. Entonces, si yo ahorita quiero reservarte, lo más conveniente es hablarte por teléfono. Un WhatsApp, mandarnos un Messenger y ya nosotros damos seguimiento a la reserva para, para realizar la reservación y que con nosotros, pues ya lleguen a disfrutar. Lo más importante es que dentro de lo que ya tenemos, que nosotros le llamamos típico de la región, enchiladas michoacanas, sopa tarasca, corundas con carne de puerco, un tibón, un ribeye, un cowboy, también vamos a tener un menú de autor, que ya, ya lo tenemos también en un mes más listo, para unos paladares un poco más exigentes, ¿sale? Y también, pues dentro de lo relevante y lo hermoso de este lugar, pues sí son las cabañas, pero tenemos una alberca techada y climatizada. Normalmente, nuestra alberca se encuentra entre 34, 36, 38 grados, de ahí baja 34, 36, 38, con las paredes de cristal, aquí no hay tema que haga frío, que haga calor, que haga sin tema alguno. Es parte de lo que nosotros ofrecemos, obviamente, pues somos una experiencia diferente, este, y nada, tenemos un gran proyecto y esperemos plasmarlo ya al 100%, lo más pronto posible. Listo. A ver, pues gracias. Un placer.